La revista geológica de América Central, que edita la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR, presentó un volumen temático de 22 artículos científicos relacionados con diversas áreas sobre el terremoto de Limón ocurrido hace 30 años, el 22 de abril de 1991, con una magnitud de 7,7 grados en la escala sismológica de magnitud de momento. Percy Danger Chavarría, director del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, y Lepold Linkimer, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de la UCR, editaron este número especial de la revista. En ese año justamente fue el sismo más grande en el planeta y ha dejado enseñanzas y ha dejado muchos caminos que se han recorrido desde ese momento. La forma de actuar ante emergencias ha sido modificada a partir de lo actuado de ese sismo y a partir de las consecuencias y efectos que se pudieron ver en ese sismo. El terremoto de Limón tuvo características impresionantes, digamos, como por ejemplo el hecho de que la línea de costa se elevó hasta una altura y prácticamente dos metros en algunas partes. Este levantamiento de la costa más bien previno a que los efectos de este tsunami, aunque fue pequeño, pudo haber tenido unas consecuencias importantes. Se dio como una barrera. Por un lado, una parte negativa, que fue la muerte de los arrofijes, y la parte positiva fue una prevención un poco hacia los habitantes. Esta publicación especial presenta temas relacionados con la geotectónica de la región, la sismología del evento principal, las réplicas, la sismicidad disparada en otras regiones de Costa Rica y la sismicidad histórica, el tsunami ocasionado por el terremoto, los efectos del terremoto en aspectos geomorfológicos e hidrológicos, daños en estructuras y puentes, y como cierre, un artículo que recoge algunas reflexiones sobre la atención psicológica que se le brindó a la población. El terremoto de Limón causó grandísimos daños económicos porque al dañarse las vías férreas no había cómo transportar el banano para exportarlo. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se preocupó por restaurar carreteras, sobre todo hacia Limón Sur, bueno, y la vía principal hacia Limón, la ruta 32, también se invirtió mucho esfuerzo para habilitarlas lo más pronto posible. La gente llamaba y decía que habían salido chorros calientes de agua que se habían elevado hasta ocho metros. Uno estando ahí, ¿verdad? Le sorprendía la descripción y entonces en ese momento, sí, lo único que a uno se le ocurría era que era la licuefacción. Este número temático también busca ubicar a las nuevas generaciones en un evento que no recuerdan porque no vivieron. Muchos ni siquiera habían nacido, señalan los editores de la revista.